Retomemos el tema del COVID. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo del conocimiento público que su hijo menor se contagió, Jesús Ernesto se contagió del virus SARS-CoV-2. Pero dice que no hay problema que tanto su señora, la doctora Beatriz, como él, estuvieron conviviendo con su hijo y que no se contagiaron. Dice el presidente, y creo que desconoce la cantidad de chavos que en este momento están hospitalizados, pero asegura el presidente que a los adolescentes el COVID no les pega fuerte y además presume que él y su señora se vacunaron con vacunas AstraZeneca y que esta es una prueba que va a ayudar a quitar miedos y temores. Así lo dijo. Voy a dar un dato. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo. Hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno. Que todo sea para ayudar a quitar miedos, temores.